Está callada mi alma Diez Nueve De él viene mi salvación Ocho Siete Seis Él solamente es mi roca y mi salvación Cinco Cuatro Tres Dos Uno Al aire Buenas tardes público ¿Cómo les va este día? Vamos a hacer una historia fuerte, fuerte, fuerte ¡Eso! 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 Bueno Muy buenas tardes Yo soy Esteban Quintero Soy el miembro de la Asociación de Comunicadores de acá de Colombia Soy el director de este su programa Talentos Juveniles ¿Cómo dice? ¡Talentos Juveniles! Bueno Hoy es un día Muy especial para mí Porque Porque Gracias a Dios Él me ha regalado Este gran programa ¿Sí? Pero hoy Es un día Muy especial Porque hay mucho Talento Son jóvenes Talentosos Yo les doy mucho carisma Hoy Hoy Como es un día Muy especial Tengo A un gran presentador Super presentador El mejor presentador del mundo Y yo quiero que todos ustedes Óigame bien Todos ustedes Nos recibamos Con un fuerte aplauso Aplauso Vamos a recibir Con un fuerte aplauso Andrés Bueno Por favor Yo quiero que Todos nos coloquemos de pie En este día tan especial Y vamos a despedir A Esteban Esteban Quintero La persona que hizo posible Este gran show Esteban Muchas gracias Fuerte aplauso Para Esteban Por favor Fuerte Una histeria La persona Que cumple sueños Que hace realidad Los sueños De sus hijos Bueno Público Ya podemos sentarnos Quiero contarles Algo muy especial En este momento Delante de ustedes Tienen El mejor presentador Del mundo Yo soy Andrés Bueno Un fuerte aplauso Por favor Andrés Bueno Delante de ustedes Es la persona Que va a llevar a cabo Este show Talentos Juveniles Fuerte Fuerte aplauso Por favor Ánimo Fuerte aplauso Bueno Colombia Quería contarles Yo vengo Desde Europa Estaba dirigiendo Un show De una talla Demasiado alta No creo que No creo que Alcanza Llegar aquí A Colombia Pero Puesto que yo soy El mejor Pero Hoy Ustedes Tienen la fortuna De poder Tenerme a mí Entre ustedes Entonces Siéntanse Alegres Por eso Sin más preámbulos Sin más Bla 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 Quiero Contarles acerca De cómo vamos A desarrollar Este show Como ven En las fotos Son artistas Que yo he podido Acompañar En muchos De nuestros Chavos En los que he Participado Hay un Pano Lo vamos a manejar De esta manera El show Es un grupo De música Y otro De teatro El grupo De música Se llama Son Juvenil Que está compuesto Por tres jóvenes Que son Carolina Santiago Y Christian Ellos son unos jóvenes Bien especiales Ellos Son casi que niños Que hoy están En este show En este show Tan especial Que me están Acompañando Para mostrar Lo mejor de ellos Lo máximo De ellos Su mejor talento Su mejor carisma Un momento Por favor Hola Andrés ¿Cómo estás? Estoy aquí En la parte de atrás Con una de las Grandes Grandes Del talento De la música Ella me va a regalar Unas preguntitas Por favor Querido público Pues Me dicen Del estudio Que en este momento Están con una De las artistas De Son Juvenil Ella es Carolina Hola Carolina ¿Me escuchas? Hola ¿Cómo estás? Bien Gracias Cuéntame En este momento ¿Cómo te sientes? Bien Espectacular Pero La pregunta más especial ¿Cómo te sientes Al compartir conmigo En este día Tan espectacular? No pues Wow Tú con este triple papacito Muchas gracias Lo normal Normal Bueno Bueno Carolina Muchas gracias Un fuerte aplauso Para Carolina Por favor Carolina Mucha suerte Le deseamos lo mejor Sin más preámbulos Colombia Con ustedes Son Juvenil Sonido Fuerte aplauso Por favor Y pensar que yo me preparé tanto Y me tocó cantar con estos Mediócricos Gracias a mis enseñanzas Ellos están aquí Yo que casi no ensayé Pero yo tengo talento Abro el corazón Y las ventanas Cuando empiezo a la mañana Por si quieres hoy venir Eres como el viento Que no avisa Cuando sopla y trae la brisa Ven y sopla sobre mí Y mi corazón vuelve a latir Y se renueva Y se renueva Si estás aquí Y mi corazón Vela por ti Porque te espera Vuelve a venir Espíritu de Dios Ven a mi vida Como lluvia que tardó Y al desierto Míralo Como dice Desciende sobre mí Como la brisa Quiero escribir sobre mí Tu poder me ha excluir Tu poder me ha excluir Abro el corazón Y las ventanas Cuando empieza la mañana Por si quieres hoy venir Por si quieres hoy venir Eres como el viento Que no aviriza Cuando sopla y trae la brisa Ven y sopla sobre mí Y mi corazón Vuelve a latir Y se renueva Si estás aquí Y mi corazón Vela por ti Porque te espera Vuelve a venir Espíritu de Dios Ven a mi vida Como lluvia que ¿Qué es eso? ¿Cómo pudieron mandar A esta gente Por Dios? ¿Qué es lo que se cree? Que pueden compartir conmigo Con este talento Tan horrible ¿Qué es esto? Por Dios Querido público No se preocupe Ustedes están en mis manos Yo quiero que todos Nos coloquemos de pies Vamos todos Coloquémonos de pies Y vamos a aplaudirme Por favor apláudame Porque esta gente No salió con nada Cuarto aplauso Por favor Andrés bueno Sí señor Qué terrible Por favor Todos vamos a hucharlos Uuuu Terrible ¿Qué es esto? Vamos a hucharlos Uuuu Terrible Dios Bueno